Los ingredientes para nuestro bizcocho de zanahorias serán rallar 3 zanahorias grandes, 1 taza de azúcar blanca granulada más 3 cuartos tazas de azúcar morena, 2 tazas y media de harina regular, 1 taza de aceite vegetal o aceite de canola o aceite de coco, 4 huevos enteros, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de canela en polvo, 1 cucharadita de nuez rallada, 2 cucharaditas de bicarbonato de soda, 1 cucharadita de polvo de hornear o polvo royal, 1 cucharada de melaza, este es opcional, esto yo se lo pondría porque pues a mí me gusta, yo voy a utilizar cranberries, coco rallado, nueces picadas, usted puede utilizar pasas en vez de las cranberries y puede utilizar, si no le gusta el coco, puede utilizar piña picadita, ya eso es a gusto de cada uno. Iniciaremos con batir como por espacio de un minuto nuestros 4 huevos enteros. Ahora que hemos terminado de batir nuestros huevos alrededor de un minuto, minuto y medio, vamos a colocar las azúcares, la blanca y la morena. Y vamos a unir a nuestros huevos y batir alrededor de dos minutos. Miren amigas, a mí me gusta que queden muy bien mezclados los huevos con el azúcar y les voy a mostrar que hermosa queda la mezcla, miren, bien unida el azúcar a los huevos. Así es que yo les recomiendo que lo batan alrededor de 5 minutos, que es lo que he hecho yo, 5 minutos. En este momento vamos a agregar la cucharada de vainilla. Vamos a agregar la melaza. Ustedes saben que la melaza es una especie de miel negra, para que le dé viscosidad, color a nuestro bizcocho. Miren que bella se ve esta miel. La pueden encontrar en el supermercado, así se llama, molace o melaza. Ahora vamos a incorporar en nuestras harinas, ya yo tengo las dos tazas y medias de harina cernida junto a la canela, la media cucharadita de nuez rallada, la cucharadita de sal, las dos cucharaditas de bicarbonato de soda y la cucharadita de polvo royal o polvo hornear. Ya yo las tengo mezcladas aquí. Ahora voy a incorporarles las cranberries, que es lo que yo voy a utilizar. Ustedes pueden utilizar pasas, si así lo desean. ¿Por qué las incorporamos aquí? Para que se adhiera a la capa de las frutas secas la harina. Y cuando la llevemos al molde a cocinar, no se nos vayan al fondo. También voy a agregar mi media taza de coco rallado, para que ya vayan impregnándose de la harina. Así evitamos que se nos vayan al fondo cuando las vamos a cocinar. Las hacemos a un ladito, todavía no las vamos a utilizar. Vamos a terminar colocando ahora nuestro aceite, taza de aceite de coco o taza de aceite vegetal. Mientras vamos a ir batiendo. Ahora que hemos terminado de mezclar nuestros ingredientes húmedos, nos vamos a incorporar nuestros ingredientes cepos. De esta manera los vamos a colocar todos. Ya incorporado nuestros ingredientes secos a los húmedos. Con movimientos envolventes vamos a unir nuestra mezcla. Que nos quede muy bien unido. Ahora que tenemos nuestra mezcla lista, vamos a agregar la zanahoria rallada. Son tres zanahorias grandes ralladas. También si en este momento usted va a agregarle piña, este sería el momento para unir junto con la zanahoria a nuestra mezcla. Una muy bien todos los ingredientes. Ahora que tenemos ya lista nuestra mezcla, vamos a llevar a nuestros moldes que ya tenemos engrasados y enharinados. Y de allí los llevaremos a nuestro horno. Por favor, si pueden conseguir la melaza para ponerle a la mezcla, sería grandioso. Porque esto le da un sabor y un color vistoso. Aquí tengo mis dos moldes, son de 8 pulgadas, 2 pulgadas de alto. Están ya engrasados y enharinados. Hago dos porque voy a hacer un betún de queso crema. Y de esa manera podré poner en el medio de los bizcochos el betún. Esto tiene una fragancia. La melaza le da una... Junto a la vainilla le dan un aroma. Y también el color. Ahora sí, que ya los tenemos listos. Los vamos a llevar a nuestro horno a 350 grados. Alrededor de unos 40-45 minutos, según trabaje su horno. Ahora sí, mis amigos, vamos a llevar al horno. Aquí les muestro cómo han quedado nuestros bizcochos. Bien esponjosos, fragantes. Y les recomiendo que al sacarlos de su horno, los pasen a una rejilla para que se puedan enfriar correctamente. Ya que el molde mantiene su calor. Mantiene calor y nos puede quemar nuestros costados de nuestros bizcochos. Además de que mantiene mucha humedad. Así es que en este momento los dejaré reposar para cuando estén fríos, los vamos a rellenar. Los vamos a embetumar. Bueno amigos, vamos a hacer nuestra cobertura de mantequilla con queso crema y azúcar en polvo. Bueno, yo nada más voy a hacer media receta, porque mi dulce es de 8 pulgadas, es pequeño. Para esto media receta yo voy a utilizar una barra de mantequilla, que son 113 gramos, igual 4 onzas. Y la mitad de un queso crema, que la barra es de 8 onzas, pues la mitad son 4 onzas. Así es que será 4 onzas de mantequilla, o sea, una barra, y 4 onzas de queso crema, que es la mitad de un queso crema regular. Ahora vamos a llevar esto a cremar con la batidora, para luego agregarle vainilla. Y voy a utilizar 3 cuartos tazas de azúcar en polvo, la cual ya he tamizado. Vamos a, de esta manera vamos a incorporar hasta hacer una pasta firme y cremosa de la mantequilla con el queso crema. Este paso nos va a tomar alrededor de 2 minutos, porque queremos incorporar muy bien la mantequilla junto al queso crema y que no nos queden bolitas. Ahora vamos a añadirle una cucharada de vainilla. Y vamos a incorporar nuestra azúcar en polvo, que ya está tamizada. De esta manera, la tenemos lista. Primero batimos sin encender nuestra batidora, para no levantar el talco de nuestra azúcar en polvo. Ahora sí, vamos a incorporar todo. Y bueno amigos, continuamos incorporando nuestros ingredientes. Como puedes ver, ya tenemos lista nuestra crema. Te recomiendo que la lleves a la refrigeradora tapada con un papel film, para que nuevamente tome su contextura un poco más espesa. Y ahora, dentro de un ratito, vamos a decorar nuestro bizcocho. Pueden ver amigos, ya tenemos nuestro cream cheese y buttercream a la vez. Y vamos a rellenar nuestro bizcocho. Han quedado realmente preciosos. Yo solamente le pondré aquí en el centro, para montar el otro bizcocho encima. Si usted no desea hacer doble bizcocho, puede hacer un bizcocho completo. Y no lo divide en dos. Hasta así de una sola capa, nuestro bizcocho realmente delicioso. Solamente le puse una crema embatumada. Y ahora he cuadriculado. Pero quiero que vean la miga de este bizcocho. Y está realmente delicioso. Así es que pónganlo en práctica amigos, que no se van a arrepentir.